Perdón, el versículo 14 del 22, porque tiene mucho, dice bienaventurados que lavan sus ropas, es decir, bienaventurados en los que se convierten, no, no está diciendo eso, los da por convertidos, ya están justificados por la fe, ya son salvos, pero están en el proceso de lavar sus ropas, están en el proceso, lavar las ropas es un proceso de las contaminaciones del mundo, porque el cristiano se va contaminando, unos más que otros, y otros permanecen permanentemente contaminados, no se dan cuenta, porque llega el momento en que eso se hace una costumbre y nada aparece, pero bienaventurados los que lavan, los que están lavando, tiempo presente, siempre, a veces utiliza un participio presente, lavando sus ropas, y dicen para qué, son salvos, el Señor no le está escribiendo a incrédulos, el Señor no le está escribiendo a familiares, ni a tíos, ni a personas que tienen media salvación, solo, les falta un poquito, que no han nacido de nuevo, medio han nacido, como han inventado todo esto, está hablando a creyentes, y les está advirtiendo, en este caso, es en un sentido positivo, bienaventurados son los que lavan, los que lavan, los que están lavando, permanecen lavando sus ropas, y dicen para qué, bueno, para obtener un premio, todos lo meten en los premios, no, para tener derecho, ese vocablo derecho, leanlo ustedes en griego, es un vocablo para hablar de, tiene el significado, sí, sí, el aspecto jurídico, la autoridad jurídica que te da alguna situación, un ente, un acto, sí, tener derecho, ese vocablo se usa, se usa mucho, bueno, para tener derecho, ay, la salvación es por obras, no está hablando la Biblia nunca de salvación por obras, todos sabemos que la salvación no puede ser por obras, pero una vez, el Señor te la ha regalado, es tu responsabilidad, como seguiremos viendo aquí, mantenerla, cuidarla, cultivarla, eh, eh, avivarla, como enseña toda la Biblia, toda, el antiguo y el nuevo, es lo mismo, no hay dos métodos de salvación, uno para los judíos, que es condicional, la de la iglesia, que es incondicional, es incondicional, tú no tienes que hacer nada, Dios te salva, quieras o no quieras, porque eres elegido, no, aquí no se ve eso, claro, no se pueden meter en este versículo, eso es lo que hacen, que si les haces leer este versículo, ellos se van, como hacen, todos los demás, todas las demás grandes denominaciones hacen eso, se van para Antiguo Testamento, casi siempre, dicen, bueno, pero es que Daniel 12 dice, porque te vas a Daniel 10 o 12, o porque te vas a Génesis, te vas a una porción de la revelación bíblica, cuando la revelación apenas había empezado, tienes la revelación completa aquí, porque la revelación, bíblica, de Dios mismo, es progresiva, empezó en el Génesis, y culmina esa revelación, dando muchos más datos, y mucha más información sobre lo que Dios es, su reino, su salvación, su salvador, el Mesías, en el libro de Apocalipsis, no, estos se van donde no hay revelación, allá, o hay poca revelación, se van al Antiguo Testamento, y entonces hacen valer el Antiguo Testamento sobre el Nuevo, anulan el Nuevo, como han hecho con la cuestión del Tabernáculo, también, sí, y el Arcángel Miguel, bueno, del cual ya hemos hablado bastante, entonces aquí, aquí se utiliza para tener derecho, salvación por obra, enseguida te lo dicen, bienaventurado, y que no tropiece mi palabra, dijo el Señor, y también dijo, la hora viene, cuando los que le den muerte a ustedes, creerán que sí, dan un servicio a Dios, y resulta que estaban matando a los verdaderos evangélicos, que querían seguir, así pues, que el versículo dice, que el que lava su ropa, el que se mantiene guardando su vida cristiana, guardando la salvación, ese es el que tiene el derecho de participar de la vida eterna, participa de la vida eterna, no lo contrario. Bueno, sí, el texto bizantino, la misma pechita, tiene otra traducción, ahí en ese versículo 14, porque, ahí, el griego bizantino, mayoritario, y la pechita, y así como otros, muchas otras versiones, el castellano también, pero bueno, los originales, los originales, el arameo, pone mandamientos, bienaventurado el que guarda los mandamientos, para tener derecho a la rol de la vida, dice, el texto bizantino, dice, el que guarda, bienaventurado el que guarda, guarda los mandamientos de Dios, claro, es que, bueno, porque hay diferencia entre los dos, entre las dos versiones, bueno, es porque en el original, en el griego, a veces, el vocablo ropa, túnica, es un vocablo, en el griego, muy parecido al vocablo, en tolé, mandamiento, en tolé, mandamiento, no hace falta, bueno, en el texto recepto griego, está en tolé, Casiodoro lo tradujo, sí, puso mandamientos, Casiodoro puso mandamientos, la versión de 1865 tiene mandamientos, la de 1909 tiene mandamientos, es la del 60, la que dice vestiduras, el 60 la que dice vestiduras, pero es lo mismo, a mí me da igual, en mi sentido, porque, bueno, sí, el amor, porque toda la ley se resume en el amor, pero has de cumplir, entonces, los mandamientos, para que ese amor sea efectivo, el Señor lo dijo, en Mateo 22 está eso que acabo de decir, pero regreso al texto griego, ¿por qué?, porque para tú guardar las vestiduras, o mantenerlas limpias, lavarlas, no es simplemente ir a cada rato, como le han enseñado también a esta gente, le han enseñado, bueno, tú vete y pide perdón, lo que le criticaban a la iglesia católica antiguamente, dicen, no, el confesionario, siempre van al confesionario, y ves, tras ves, y pecan, y vuelven a confesarse, pero tú estás enseñando hoy en día lo mismo, porque tú no hablas de los mandamientos, porque tampoco los calvinistas creen en los mandamientos, eso viene de la reforma, claro, es que si la salvación es por predestinación, así, insofacto, pues, nada de mandamientos, como mucho, 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 te portas bien, y ya está, como mucho, regresando al texto ese griego, es que para tú guardar las vestiduras limpias, sin mancha, tienes que cumplir los mandamientos, bueno, ahí yo le han enseñado, bueno, la pechita tiene mandamientos, tiene un grave problema, porque la pechita es aramea y es muy antigua, muy antigua, entre los siglos II y IV, me parece, tan antiguo como los textos alejandrinos, o más antiguos, más antiguos, la pechita, y tiene mandamientos, no tiene vestiduras, ropa, sino el que guarda, bueno, si, vamos a seguir viendo la de Sardis, bueno, todo el mundo está esperando, a ver, que se dice de la iglesia de Sardis, de la odisea, la iglesia de Sardis, voy a lo que nos interesa, a lo que les prometí, y no voy a otra cosa, no me voy a ir por las ramas, que estos hacen eso, no se hacen eso, bueno, es que, es que esto, de cortar, y echar al fuego, es una, viene del antiguo testamento, viene de Ezequiel, o Ezequiel 15, viene de Jeremías también, pero es que, es que en el mismo nuevo testamento, esto de cortar, y echar fuera, al lago, a las tiendas de afuera, cortar, ya estaba dicho en Mateo también, la doctrina, la doctrina, esa de cortar y echar fuera, porque no se lleva fruto, eso, eso es una doctrina, la doctrina de no llevar fruto, la llamo así, que pasa con esa doctrina, bueno, pues si el señor lo dijo, este, el reino es quitado de vosotros, el reino es quitado de vosotros, y dado a otro que, le lleve fruto, porque lo quitó, también allí, quitará, no alzar, se lo quitó a Israel, y que pasó cuando lo quitó, bueno, se destruyó el templo, y han pagado durante 20 siglos, ahora hay un retorno, claro, el retorno es cierto, Jesús es judío, es judío, su tierra es judía, y su reinado va a establecerse en Jesús Ale, eso es bíblico, bueno, entonces, eso estaba dicho aquí en Mateo 21, por ejemplo, por ejemplo, el reino es quitado y dado a vosotros, allí en la parábola aquella, y arrendada, la viña es arrendada, a otras personas, que paguen el fruto, en su tiempo, siempre salen con judas, no, hay que ser a judas, pero es que el tiempo verbal, en que se usa, se usan estos vocablos, de permanecer, llevar fruto, son auristos, son subpuntivo, implica, ya vamos a ver eso, en este mismo versículo 6, ¿no? en los auristos prolépticos, propilépticos, bueno, etcétera, si dicen, dicen, bueno, alguna vez he visto, el maltrase, está repetida aquí, varias veces, tres, cuatro veces, lo hace, cuando menciona, cortar la mano, lo hace cuando, dice cortar el pie, y lo hace cuando dice, sacar el ojo, y claro, entonces usted, que tiene una doctrina previa, la de su denominación, que se la ha dado un psicopata, usted viene aquí, lo lee, usted no le hace caso a esto, a rechazarlo, porque, a rechazar la doctrina, a rechazar la doctrina, y ¿qué hacen? lo niegan completamente, entonces, si son personas que, son pastores, o son sacerdotes, obispos, presidentes de una denominación, lo que sea, que tienen acceso, a acceso, y ascendencia, es decir, influencia, sobre una gran denominación, sobre un grupo de iglesias, y son personas que fijan, al mismo tiempo, la doctrina, y ponen eso por escrito, en un cuerpo doctrinal, al que pertenece, ese cuerpo doctrinal, ese cuerpo doctrinal, de esa iglesia, o de esa denominación, y además, imprimen libros, y folletos, con esa doctrina aquí, claro, usted cree, a ver, aquí todo el mundo cree, lo que le enseña, el primero que toca su puerta, usted es mormón, porque el primero que tocó, en su puerta, fue mormón, y tú eres prebiteriano, porque el primero que tocó, en tu puerta, fue prebiteriano, y te enseñó eso, y usted es helenista, y no cree en el infierno, y este tampoco cree, en el infierno, y el otro tampoco, porque los primeros, que llegaron, a sus puertas, no creían en el infierno, y le vendieron ese cuerpo doctrinal, y los libros de trabas, y usted lo cree, y usted dice, ay, si hay un libro que lo dice, debe ser verdad, sí, pero el libro dice una cosa, y la biblia dice otra, la biblia dice otra, ¿y por qué ese señor, puso eso así? Bueno, si vamos a, a ver lo que, estamos diciendo, lo que hemos puesto, por años, por muchos años, haciendo la exégesis, de la biblia, porque es la exégesis, nuestra guía, nuestra guía, tiene que ser la biblia, la palabra de Dios, ahora eso, podemos corroborarlo, a ver que han creído, que se ha creído, a través de la historia, y sobre todo, que han creído, los padres apostólicos, y los padres de la iglesia, dijeron algo ellos, bueno, en primer lugar, vamos a, aclarar un poquito más, un poco más, este tema de, sí, de perseverar, hasta el fin, bueno, lo que está dicho, vamos a verlo, en un momento, vamos a ir a, estamos viendo, dando un poquito más, de explicación, de esto que se dice aquí, ¿no? esto que hemos puesto, pues dividiendo, y fraccionando, los versículos, así, alteran el orden, el orden, y la sintaxis, queda acumulada, como, como venimos explicando, y cambia el significado, entonces, para que, de los padres apostólicos, el versículo 12, nunca se lo aplicaron, a Jerusalén, nunca, al contrario, se lo aplicaron, a la misma iglesia, y no en un sentido físico, material, en la dimensión bélica, es lo que dicen ellos, sino espiritual, espiritual, bueno, ellos, ellos mienten, mienten, no quieren estudiar, no pueden, con un gran poder económico, bueno, estamos viendo, yo lo sigo demostrando, ahora, de esta manera, porque se han metido, con los padres de la iglesia, a decir, que ellos no sabían doctrina, que ellos no habían hecho nada, que no se sabía nada, de gracia, que ellos nunca, no hablaron de gracia, imagínate, y voy a demostrar que sí, vamos a demostrar que sí, hablaron de la gracia, hablaron de la fe, hablaron de la salvación, hablaron, de la justificación, pero también hablaron, de los mandamientos, y hablaron de perseverar, y que el que no perseverara, no entra,